Hola, hola, ¿qué hubo? Muchachos, ¿cómo van? Bienvenidos. Vamos a arrancar esta nueva edición de este directazo de dibujando en cuarentena. Hasta ahora, tres semanas seguidas, es un verdadero logro realmente. No es fácil organizarse en el tiempo para algunos proyectos y cosas que hay que hacer. Bueno, la idea es avanzar con algún proyecto, algún dibujo, algunas peticiones o algo. En este caso estamos empezando con un reto desde la semana pasada que me gustó mucho, que realmente son dibujar seis fanarts. Entonces la semana pasada hicimos tres, los cuales están aquí. Este de aquí fue, estos son los tres fanarts que hicimos la semana pasada, los sorteamos. Aquí tenemos todavía los nombres de los personajes que nos hicieron llegar a través de las redes, particularmente en Twitter. Tenemos algunos personajes que no han salido, entonces vamos a ver cómo hoy hacemos los últimos tres para que nos quede bonito. Sin más. Bien, queremos saludar a esta Maximiliano Andradez, cois hermano, ¿cómo vas? Y bueno, la idea es ir avanzando con un sorteo más para comenzar. A ver, déjame tener listo todo porque la idea es hacer este sorteo. A ver, bien, vamos a elegir el primer, el primer personaje de la noche, de los tres que se vienen hoy. Vamos a sortear, elegir uno al random, así que no sea sin ver. Bien. Y tenemos al personaje Máximo. Este personaje, aquí está, no sé si se lee bien. Máximo es el personaje, este pajarito, muy famoso en los noventas, porque estaba en una campaña. Máximo, que era un tucán, que era un tucán, o un perico, vamos a ponerlo aquí igual. Vamos a guardarlo aquí para que se vea cuál es. Yo soy Máximo, o sea, era el ala. No me acuerdo si era un tucán, parece que sí era un tucán. Sí, es un tucán. Ya, hay un, algunas, bueno, vamos a hacer una versión de Máximo. No sé si lo podemos ver acá, déjame moverlo acá para tenerlo en la mano. Y poder realizar este primer fanart de la noche. Este. Sí, aquí lo tenemos. En fin. Vamos con el fanart, a ver. ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos hacer a Máximo haciendo algo actual. No, no, no. 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 No, no y 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 para sorpresa mía y de muchos salió máximo el tucán de los 90 y 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 ya listo muchachos tenemos el primer fanart de la noche el libro de máximo asustado a muerte por el coronavirus que lo va a le va a robar le va a saltar a ver qué dice la gente eh me dio por buscar imágenes de máximo si a mí también yo tuve que buscar porque realmente no me acuerdo para nada que que de máximo no habrá escuchado jugoso hablar probablemente quién sabe será porque se la comió maría oye me había olvidado también eso te acuerdas de huevada bueno vamos con el siguiente sorteo aquí tenemos el siguiente personaje el segundo de los tres que vamos a hacer esta noche a ver vamos a sortear y el siguiente personaje sorpresa 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 es mike de ver el console bueno ver console es actualmente una de mis series favoritas y aquí está si se lee no mike de ver el console a ver si se puede leer ahí y ahí está mike de ver el console listo vamos a vamos a ver cómo lo dibujamos vamos a ver cómo lo dibujamos por acá vamos a ver cómo lo dibujamos vamos a ver cómo lo dibujamos vamos a ver cómo lo dibujamos carajo carajo bueno él tiene una una cara bien particular bien bien reconocible diría yo el actor el actor así es que no creo que tenga mayor problema que soy muy siempre he reconocido que soy muy malo dibujando caricaturas de personas no ha sido mi mi fuerte nunca ni tampoco me ha interesado trabajar o hacer caricaturas de personas así es que es realmente un pequeño gran esfuerzo que estoy haciendo pero 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 si creo que puedo encontrar una foto que me ayude mmmm si si aquí hay una interesante que puede ayudarme tiene una una forma lástima que las temporadas se me hagan cortas si la verdad que se hacen bien cortas las temporadas a ver vamos a probar haciendo esta caricatura de Mike vamos a ver cómo me queda como les digo soy muy malo haciendo caricaturas de personas al menos sé que él es que tiene una cabeza de de foquito como un foco jajaja y tiene una nariz gigante ajá nariz Oggerman ahí ya tenemos un chance a ver qué dicen déjame ponerle el chat aquí para poder leer dice el objetivo de envejecer es que cuando llegas a veterano te hagas hierba mala como Mike y con billete de goces la verdad que sí la verdad que ese Mike es un pacán es un personaje bien hecho yo tengo lista tres teorías de conspiración del COVID chévere hermano ahí nos traes el miércoles vamos a hablar de todo un poco algunos temas que han salido esta semana ahí vamos a conversar lo bonito el miércoles en el cuarentena de mierda eso a ver las orejas del tema creo que es bien orejón si es bien orejón lo también la boca como es la boca este man como cabreado el man no y tiene barda no tiene como una barbita no creo que lleguemos al miércoles jajaja hoy cae el petróleo a ver a ver lo que no me acuerdo es como es la ropa del imán tiene también una ropita bien chévere bien característica de Mike no me acuerdo como era la ropa la voy a quedar debiendo el meteorito que meteorito están hablando están en drogas están en drogas por el 420 están celebrando el 420 muchachos si yo creo que él tiene esta esta ropita donde él tiene como una chaqueta si tiene como una chaqueta vamos a ver ya entonces aquí viene el rito también con un cabello bien corto si no 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 Covid y redes, Bill Gates y vacunas en chip Elite de pandemia para controlar el mundo Puta madre, empezamos con las teorías ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! El miércoles vamos a hablar huevadas y entre ellas vamos a hablar de las teorías de conspiración Pero ya la gente está listándose con las teorías de conspiración que no se pueden aguantar y cada vez salen mal Vamos a ver si queda así ¡Gracias por ver! Sí, pero ya están lanzando el tema ¡Claro! Así es la gente, la gente se aloca Aquí tiene una barbita, Mike También acá tenía una barbita Para hacer una indicatura rápida está bien la para cómo captar la expresión de cansancio y cabrón por la mente de mike o sea es que el éxito de una caricatura está en capturar la característica más recordada de la persona no si tiene una nariz en la narizota si tiene los ojos si tiene la boca es bocón o sea exagerar los rasgos o la expresión que más recuerda entonces mientras más la expresión mientras es más fácil de determinar es mejor para que se reconozca la caricatura no es fácil yo realmente hace tiempo que deje de querer ser caricaturista de persona prefiero mil veces crear algún personaje nuevo y crearle una historia pero de vez en cuando si se es chevere hacer un fanart de algún personaje de vez en cuando a esto no Y ponemos un asilo. Ok. No, pero veamos que esta ahi, los detalles, los detalles del cuello. Ok. La mano. Y yo creo que con esto podríamos tener un mic más reconocido. O sea, hablando de personajes, ¿quién dirías tú que es tu personaje más entrañable? Aquel que fuera el del tridente de Raku Mimpe. Y en Fu Manchu le has puesto cariño especial, enfoque, transponde en su diseño. O sea, a mi, de los personajes que yo he hecho de Fu Manchu, hay muchos personajes que me gustan por varias razones. Pero en términos generales yo creo que el marciano siempre ha sido un personaje que me ha gustado en concepto. Porque me gusta lo alocado que puede llegar a ser el personaje en diseño. Me gusta la forma como está hecho. Las posibilidades con ese personaje me parecen que son muchas, muchísimas. Tengo la chance de hacer muchas historias. Incluso historias solo de él. Solo de aventuras del marciano. De ahí, por ejemplo, el personaje de Don Panther también me parece bacán como está hecho. O sea, creo que hay bastantes cosas que podemos contar con él. Sebas también me parece un personaje bien chévere que al menos he podido evolucionarlo bastante. Desde la primera vez que lo cree hasta como fue, como ha llegado a ser hasta ahora. Yo creo que es un personaje que tiene bastante trabajo. Pero en sí hay algunos personajes que tienen bastante potencial. Ahora último, por ejemplo, hace unos años comencé a plantearme la idea de hacer algo con el stream. Por eso le creé este alter ego que es Macho Camacho que en los cómics comenzamos a explorar. Y todavía no hemos llegado, por ejemplo, a las historias con el pirata. Que me gustaría introducirlo dentro de los cómics para poder contar algo con él. Creo que hay muchas historias muy ricas que podemos crear con él. Entonces... Digamos que cada personaje para mí es una posibilidad de hacer algo. Entonces no es que te pueda decir que uno con uno me quedo, ¿no? Pero buena pregunta porque no me había puesto a pensar en eso en ti por mucho tiempo. No, 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 no. Y luego... Ahí está mejor. Ahí tiene más Más Mike Ya se parece a Mike Este Bien Yo creo que ya vamos con el segundo Personaje de la noche Para los que no han Para los que llegaron tarde Les voy a mostrar el primer personaje que hicimos Acá El personaje que hicimos El primero que hicimos fue máximo El tucán Y ya Bueno si De verdad Podríamos ponerle un rifle a Mike A ver si atrás Podemos sacar un Como que tuviera un rifle acá Ahí Ahí queda Con el rifle este de cazador En fin Buen trip Buen trip Buena recomendación Quien sea que la haya enviado Me gustó mucho Me pareció muy divertido dibujar a Mike Justo que el día de mañana Es el final de temporada De ver con el sol Estoy ansioso por ver En fin Vamos a hacer ahora El tercer Y último personaje Vamos a hacer El sorteo final Y la sorpresa 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 Ahora si El momento de la verdad El momento De la verdad Aquí está El último personaje Del Reto Six Fan Art Es Que Buen trip Garruk A ver Les voy a dar un poco de contexto Para todos los que no Los que no conocen Un poco de lo que estamos Lo que vamos a hacer Garruk Este fue una petición Justo de un amigo mío Que En twitter me escribió A decirme que lo haga Así que lo puse en la lista Un amigo mío Con el que jugamos Magic El juego de Magic Garruk Es uno de los personajes Que sale En este juego Es un cazador Es como Como un Como un cazador Más o menos Creo que tengo una Una carta Por ahí Por ejemplo Miren Les voy a mostrar Este es el Este es el personaje De Garruk Para que tengan una idea Aquí está A ver si se ve No se ve No Si Ahí se ve Garruk Es un personaje De este juego Es muy bacán El diseño El diseño El diseño Si se dan cuenta Es como que Fue un bárbaro Un cazador Como que Fue un Un personaje Esto de World of Warcraft También Y siempre anda Con pieles De animales De bestias Y este Lanzas Tiene un casco Es bien chévere El diseño Del personaje Y También es una Es una carta Muy emblemática De este juego Tiene muchos seguidores Entre ellos Este Este color Por ejemplo El color verde Si ustedes ven Tiene un simbolito Y es el simbolito Que yo tengo En el tatuaje Coincidencia Muy buena La coincidencia Bueno Vamos a hacer Un Un Garrug A mi estilo Basta Introducción Conan El bárbaro Falceta Más o menos Es basado En un Conan Mezclado Con Esta Mitología Que existe Dentro de este Universo Mágico Estas cartas Y tiene un arte Fantástico Tiene una Algunas historias Varios artistas Han hecho Varias versiones De este personaje No hay una Sola versión Pero Vamos a hacer Un Garrug Como lo haríamos Un Garrug A mi estilo Porque realmente No es que lo puedo Hacer tan Bien como Creo que ahí está A ver Alguien me preguntó Algo Margarita Me dice Que al personaje Crees que al ver El guion Dices Con Con la voz Queda Peppa Con la voz Queda Peppa Como no te entiendo Explícate un poquito Mejor A que te refieres Con ver el guion Dices Con la voz Queda Peppa Todos los personajes Creo que con la voz Queda Peppa No entiendo Tu pregunta Me puedes ayudar Definiéndolo Un poquito Con la voz De la voz Gracias por ver el video. 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 Vamos a empezar por los ojos. Gracias por ver el video. ¿Cómo nos está tratando la pandemia? Encierro la cuarentena. ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 ya está cogiendo forma costó pero ya está cogiendo bastante forma el 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 la el 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 la La vaina es que tiene una piel que tiene bastantes pelitos, bueno yo me despido porque son las 4 y media am y aquí mañana tengo que intentar ser productivo, dale hermano gracias, gracias por acompañarnos y un abrazo a la distancia, cuídate. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Con esto concluye nuestro primer reto fanart, six fanart. Muy chévere el reto. Muy divertido. Realmente fue muy entretenido. Déjame terminar con los detalles de aquí. Y ya está. Y ya está. Vamos a proceder a borrar. Sobre todo en las partes claves. Acá en el detalle del cuero de los guanteletes. Ah, chévere, sí. Ahora que quedé muy satisfecho con esto. Para ser hecho así. En el tiempo. En el tiempo. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ya tenemos los tres dibujos. Tenemos a Rook. El que están viendo ahorita. Gracias. Perdón. Perdón. Ya. Tenemos a Máximo. Aquí lo dibujamos con nuestro primer fanart de la noche. Y Mike. De VerConsole. Sin más. Gracias. Gracias a los que me acompañaron. Sigue una noche muy productiva. Este. Nos estaríamos viendo la próxima semana. El próximo lunes. Con un nuevo dibujando en cuarentena. Donde vamos a ver qué se nos ocurre. O qué a ustedes se les ocurre para dibujar algo. Y pasarla chévere entre todos. Sin más. Me despido. Reiterando mis agradecimientos a todos. Gracias muchachos. Un abrazo a la distancia a todos. Y nos vemos el próximo lunes. Cuídense.